¿Qué tal chavales? Aquí estamos en The Last Guardian, espero paséis todo muy bien, pues comenzamos, continuamos en otro episodio más y seguimos aquí donde nos quedemos en el anterior episodio. Ahí se ha metido Trico, vamos a ver qué hace aquí. Nos metemos nosotros también. Vale, ahora que estamos aquí, a ver qué tengo que hacer. Vale, hay una cadena que seguramente tengo que subir. Eso está muy claro. Está clarísimo. A ver si puedo subir. Claro, si me deja. A ver si puedo saltar. No, no puedo. Pero Trico, no hagas eso. Vale, tendré que subir a Trico. Supongo. Ahora mismo está jugando con la cadenita. Vale, subimos encima suyo. Muy bien. Y desde aquí saltamos a la cadena. Esta cadena creo que abre esa puerta, por lo que se ve. Espera un momento, a ver si puedo saltar ahí. Saltamos, bien, llegamos. Perfecto. Vamos a subir. Seguir subiendo. Mira, hay una palanca. Vamos a accionar esta palanca. A ver qué activa. Vale, se enciende esa antorcha. Ok. De momento nada especial. Y esto de aquí podemos entrar. No, no puedo. Por aquí tampoco puedo entrar. Vale, pues nada. Vamos a salir de aquí, entonces. Muy bien. No. Hostia. Vaya hostia me he metido ahora mismo. Porque he caído de bastante altura. Y Trico está en la otra punta. Un momento voy a mirar una cosa. A ver si puedo subir a la tranquilamente. Vale. Otra vez tendré que subir a Trico. Y otra vez jugará con la cadenita. Venga, sube. A ver si subo bien. Vale, 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 vale. Perfecto. Vale, ahora salta a Trico. Estoy segurísimo. A ver si salta. A ver si hace algo. No sé, eh. Voy a esperar un poquito a ver si salta. Creo que sí. Venga, salta, Trico. Que tú puedes. Venga, salta. Mete el impulso. Toma, salto. Bien. Uy. Casi me mato. No sé, Trico siempre me intenta matar o yo que sé. Pero siempre está igual. Vale. Me deja la cola ahí para que yo llegue. A ver si llego. No llego. No. Veritas sea Trico. No fastidies. Por ahí puedo escalar. No sé. De momento el episodio estoy empezando bastante mal. Hostia. Casi me cae en la cabeza. Sí, sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Es que me acordaba que en un episodio anterior. En el anterior no. Hace dos episodios más o menos. Subí por una hierba. De estas. Así que me imaginaba que podía subir. Estaba más que claro. Vale. Y así puedo llegar a ese sitio. Problema. A ver si puedo. A ver si me hace caso. No sé. Pero a mí no me está haciendo el puto caso. Quiero llegar aquí. Uy. Casi. Ahora me había hecho caso. Momento. Ahora. No. Pero no sé por qué. Me meto esas hostias tan grandes. Bueno. No pasa nada. A ver si. Deja de coger. Vale. Bien. Deja de coger. Bien. Necesito a trico. Para hacer algo. He activado esa palanca. Y solamente he activado. Una antorcha. Necesito activar más antorchas. Estoy segurísimo. Vale. Vale. Ahora si va a impulsarse. Mejor me quedo aquí. Bien. Esta vez. Si ha saltado bien. Menos mal. La primera vez que me lo hace bien. El problema ahora es como bajo ahí. Ese es el problema. Salta ahí. Perfecto. Antes que bajara. Ya me imaginaba yo que iba a bajar. Voy a subir por aquí entonces. Una jaula. Ya para saltar ya sé cómo se hace. No hace falta que me lo digas. Esto será una especie de puzzle. Uy. De que poco. Sube arriba. Voy a subir a la cadena. A ver. Seguramente tengo que saltar ahí arriba. Eso está muy claro. No, pero. Gira para el lado. Así. Espera un momento. Ahí. Bien. Llegamos aquí. Perfecto. Y a ver qué tengo que hacer. Eso de ahí no tengo que hacer algo. A lo mejor es un interruptor o algo. Hay un botón en esa pared. Yo que sé. A ver un momento. Despacito. Sube ahí. No, no hay nada. No. Me mato. Me he matado. Bueno. Esto tenía que pasar. Si aparezco aquí es porque tengo que hacer algo. Está muy clarísimo. Vale. Bien. Nos cogemos. Tendría que bajar abajo supongo. No sé. Me imagino. Es lo que me imagino. Saltamos aquí. A ver si puedo subir un poquito. A ver qué hay. No hay nada. Vale. Entonces bajamos. Que sea lo que Dios quiera. Un momento. Voy a colgar. A ver si me deja colgarme. No, no me deja. Al parecer. Vale. Pues entonces por aquí. Si no me deja por ahí es por aquí. ¿Me puedo soltar ya? Vale. A ver aquí que tengo que hacer. Vale. Hay una palanca más. Bien. Entonces voy bien. Activamos. Esta palanquita. ¿Y ahora qué pasa? Vale. Se baja eso. Eso del color azul. Vale. Un momento. Voy a mirar a ver si está esto grabando. Porque no me fío ni un pelo. Vale. Sí. No me fío ni un pelo. Vale. Muy bien. Voy a coger esto. Recogemos esto azul. Lo cogemos. Vale. Bien. ¿Y dónde lo tengo que llevar? Si se puede saber. A lo mejor lo tengo que atraer a Trico. No sé. No tengo ni idea. ¿Me voy a llamar? Vale. Ahí está Trico. A ver qué hace. A lo mejor rompe esto. No sé. Imagino. A ver si viene. Voy a subir por la escalera entonces. A ver qué debo hacer con esto. Con este recipiente. Que lleva un líquido extraño. Si ahí no tengo que hacer nada. Porque Trico no puede venir. Algo tengo que hacer. Vale. 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 Un momento. ¿Puedo soltar? Esto un momentito. ¿Y esto cómo lo rompo? No puedo quitar estas tablas. Ah. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Vale. Vale. Quitamos la tabla. Voy a abrir la otra puerta también ya de paso. Vale. Quitamos las tablas que hacían que la puerta no se abriera. Y vamos a llevarnos esto entonces. No sé. No sé. No sé. No sé dónde tengo que llevar esto. No tengo ni idea. Ahí. Ahí. Se me ha caído. A ver. Voy a soltarme. Vale. Ya estoy abajo. A ver. Se lo voy a lanzar. El problema es, ¿dónde dejo eso? A ver, ¿qué hace? Vale, lo está oliendo No sé qué hará Vale, se ha enfadado ¿La pisará o la cogerá? ¿La coge? Creo que la cogerá Me imagino Un momento, ¿tú qué haces? Cógelo No sé lo que tengo que hacer Y estoy perdiendo demasiado tiempo La verdad es que sí Un momento, aquí hay otro gancho de esto A lo mejor tengo que engancharlo, no sé Creo que sí A ver, voy a probarlo Colgar caldero Vale, vamos a colgarlo Ahí, lo colgamos A ver, ¿qué pasa? Tengo que colgar más, ¿no? O solamente con uno ya basta Vale, nos subimos a Trico Entonces Y voy a subir por la cadena esta Vale, va a abrir la puerta Vale, vale, vale A ver si la abre Bien, 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 bien Pasamos Bueno, ese puzzle lo hemos resuelto Ahora voy a coger comida para dársela Por haber portado también Vamos a arrancarlo del suelo Vale Y ahora se la damos, la comida A ver si abre de nuevo y se la doy Bueno Espero a que pueda entrar Y esto de aquí ¿Lo puedo coger? Sí Vale, vamos a subirlo poquito a poco Bueno, pensaba que me iba a quedar más atascado Pero al final no Eso ha molado Vale Y ahora ¿Qué hago con esto? Lo que me imagino que es Lo sabía Lo tenía En mi puta cara Pero bueno Lo tenía en mi puta cara Venga Venga, cógelo Y abre esto ya de una vez Y no vengas Como siempre haces Un poquito más No fastidies ¡Por fin! ¡Olé! ¡Por fin! Menos mal que me ha hecho caso No sé si te mereces esto Pero bueno Ven para aquí Ven Trico A ver si entra Claro O se queda encallado ahí Bugueado Parece que se va a quedar bugueado ¿Qué me lo imaginaba? No sé qué hace goleando eso ¿Puedo mover un poquito para allí? Ven para aquí Tonto, ¿eh? Bueno Ahora no me quiero hacer caso Creo que ahora sí Menos mal que va a entrar, creo Creo, ¿eh? Ándate en la comida Te la voy a dar Porque mira Me das pena Vale La iba a coger el vuelo Y no la ha cogido Ahora sí Trico, ven Vale Bien Vamos a subir a su pata ¿Faltas? Sí, bien Llegamos Vale Aquí hay otro espejo de estos Hay dos espejos Parece que aquí necesito un escudo o algo No sé qué pasará Vale, aquí está Trico A lo mejor tiene que romperlo No sé Con la cola No, yo no puedo hacer nada Bueno, vale Ya sé lo que tengo que hacer He mirado un vídeo Y bastante fácil Solamente que yo no lo veía Vale ¿Ves? Es que está bastante escondido Un momento A ver si Lo coge Vale, estaba aquí Claro que no lo veía Es que está escondidísimo Tengo que coger esta Este casco de De momia De esas extrañas Y lanzarlo ahí Para romper esto Claro Pero eso mismo no podía hacerlo Bueno Va bien saberlo Ya me estaba enfadando Diciendo que era un bug o algo extraño Que no me dejaba avanzar Pero no Vale, lo necesito otra vez Claro Está clarísimo Cogemos otra vez El casco este Y lo vamos a lanzar En el siguiente cristal Para que Trico Deje de hacer eso Ahora sigue Para hacer eso Pues sube Vale Bueno, ahora sí avanzarán ¿No, Trico? No me fastidiarán ¿No? Vale Para allí Trico Hola Allí Salta ahí Bueno Ya salto yo No pasa nada Vale Ya estamos aquí Vale Otra vez Estamos en el exterior Vale Eso son buenas noticias Ya hemos salido de esa cueva Ya no he mirado nada más Solamente he mirado eso Vale Por aquí me puedo enganchar o algo No, no puedo Uy, que me mato Cuidado Mira, por aquí sí puedo subir Vamos a subir por aquí entonces Venga Venga, sube Hasta que no pueda más Por aquí Seguimos escalando Vale Por aquí Tengo que seguir escalando Ya llegamos Vale Ya hemos llegado Bien Cuidado 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 ¿Hay algún sitio para saltar? O algo ahí me puedo enganchar No sé No sé, no sé Lo veo bastante Lo sabía yo Lo veía bastante complicado Bueno, me mato No pasa nada No pasa nada Vale Pues Otra vez voy a subir Ahí Entonces A lo mejor tengo que subir a esa bola o algo No sé Me imagino Seguramente tengo que subir a esa bola saltando Por ahí Decir que los puzzles del juego cada vez son más complicados Más complejos Y eso se nota bastante Mira, por ahí hay camino que no he ido Suéltate Vale Pero no te enganches Aquí Eso sí A ver cómo paso la otra banda sin caerme Vale Por ahí despacito Vale, perfecto Llegamos a la otra banda Vale ¿Esto qué es? Vale Es un montón de piedra Con dibujitos Hostia Este es el puente que vi En aquel trailer Del E3 El problema es Ese cristal seguramente lo tengo que romper Y esto no lo puedo coger No No, no Pero no te tires Jolín No te tires Otra vez Desde cero Te voy a subir otra vez No te tires No hagas el tonto Anda Antes de subir Voy a mirar un momento ese camino Vale un momento Aquí hay otra cosa para recoger A lo mejor tengo que romperlo con esto Pero está blindado No puedo creer Y lo tiro abajo Mira, hay unas escaleras Hay un montón de camino Eso sí Venga, abajo Movemos esto Vale, ahí Abajo Ahora lo otro Romperá el puente Eso romperá el puente Vale, medio puente se lleva Y aquí tenemos que hacer esto Claro, si esta vez me hace caso Pero bueno Si esta vez me va a hacer caso de nuevo A veces el juego se complica bastante Venga, salta Ahí Vale Y ahora Tirará ese puente también Pero no llego Ahora mismo No, no llego Necesito que me ayudes Trico No llego Vale, se acerca más Bien Acércate un poquito más No, ahí no llego ni de coña Ahí no llego ni en pesadillas Acércate un poquito más Vale, creo que se quiere acercar Que no llego, ¿no? A ver, voy a saltar Voy a probar A ver Vale, me va a ayudar Bien Pensaba yo que no iba a llegar Pero me ha ayudado Trico Gracias Trico Por fin me haces caso Vale Y subimos al puente Bien Bien, bien Este puente es bastante peligroso Esto ya lo vi en el trailer Del E3 Y molaba bastante Ahora se destruye todo el puente Bueno Tengo que mover esto de aquí también, ¿no? Se supone Sí Lo sabía No, pero me voy a... Espera, un momento Cuidado Vale, me tengo que poner aquí O si no Me voy con esto Con este trasto Voy a moverlo Que se caiga del todo Ahí, cáete Perfecto Y ahora Se desplaza esto Y rompe Este O no, rompe puente No, al parecer no Mira, aquí hay comida Bueno, no es comida ¿Lo puedo coger esto? No, no puedo Ah, pues sí Se ha destrozado Se ha destrozado prácticamente todo el puente Seguramente te voy a saltar ahí Hostia, hostia Cuidado Vale Me mato Me mato Pues nada Voy a beber un poquito el Fanta Bueno No pasa nada tampoco Vale Voy, tengo que volverlo a hacer de nuevo De nuevo lo tengo que hacer No pasa nada Y me tengo que poner aquí Cuando eso se caiga Destruirá todo el puente Prácticamente Y entonces Pues me mataré Como he matado Y esto también se destruye No sé No sé ¿Qué tengo que hacer? Vale, 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 vale Ya lo sé Ahora me ayuda Trico Venga, Trico Tú puedes Ayúdame No No No, no Con la cola Me ayuda con la cola Venga, Trico Ayúdame No seas malo Así me gusta Vale Esto ya lo vi Bueno, bien Me está encantando Este trocito de aquí Para Trico Meterá un pedazo Salto ahí Se enganchará Como puede Y yo tengo que subir Y también echarle una mano Bueno, se está poniendo Muy interesante Esta cosa Salta ahí Vale Y ahora tengo que darle esto Para que se pueda sostener Venga, ayudarlo Joder ¿Y por qué no coges esto? Recoger Pero no lo recoger Ah, vale Esto de aquí Vale, vale Sube, sube Eh, mata, Trico Venga, ahí Cógete Como puedas Bien Ya está enganchado ahí Y voy a subir yo A su pelaje Para pegar a un salto Bien Y se salva Perfecto Perfecto Muy bien, Trico Por poco Y se va Pero bueno Vale Voy a subir a su cabeza Un momento Si me dejas Salir de aquí Desengánchate Del todo ahí Bien Muy bien Ya hemos llegado Al suelo firme Y aquí que hay Vale Nada Vale Ya empiezan Los enemigos Que más odio De este juego Lo sabía No No Que me cogen No No, 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 no Suéltame 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 Así Venga, bien Ahora viene Trico Y me ayuda Y los mata Venga Venga Trico Mátalos No Malditos enemigos Asquerosos Vale, bien Tengo que escapar De ellos Supongo Y Trico No sé por qué No viene Pero bueno Yo no entiendo Cuidado 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 Huye 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 De ellos Como puedas Venga Sube Venga Bien Cuidado Que vienen Y seguramente Saltan aquí O no No sé Yo me voy De aquí Mejor Voy a subir A la A la cadena No sé Qué están Haciendo Pero bueno Están Haciendo Algo No sé El qué Suéltate 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 Un momento Ponía Agarrado Me ha parecido No sé Un momento A ver Agarrado Sí No sé Qué tengo Que hacer Vale Ya sé Lo que tengo Que hacer A ver Si viene La cadena Bueno Vale Vamos a coger La cadena Otra vez Cogemos La cadena Nos movemos Aquí Seguramente Me tengo Que soltar Ahí Para que Se active Eso Sí 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 Lo estoy Haciendo Perfecto Venga Nos enganchamos Aquí Menos mal Que por lo menos No pueden subir Cuidado Cuidado No te caigas Un momento A ver Tengo que saltar Ahí Saltamos Vale Y esto De aquí Supongo Que lo tengo Que tirar Abajo Está clarísimo Un momento A ver Si No te caigas Si 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 Lo tengo Que tirar Abajo Por eso Trico No puede avanzar Lo tira Abajo Vale Lo destruyo Ahora Trico Lo mata Vale Ahora Trico Lo fulmina Así me gusta Trico Y ahora Y ahora matará Eso Lo va a matar Lo va a matar Y lo mata Y aquí Por aquí Puedo avanzar Hay camino nuevo Bueno Eso está bastante Interesante ¿Cómo avanza Por aquí Entonces Bueno Ahora mismo Hay una Pájara De FPS Bastante Brutales Vale Y esto De aquí Es Bueno Seguimos Aquí Donde Estamos Vale Estamos Aquí En el Puente Este Salto Da igual Que me meta Una hostia Sabía que me iba A meter Una hostia No sé Exactamente Donde Tengo que ir Iré Investigando Un poco A ver Si deja De cojear Y seguimos Avanzando Claro Venga Que tú Puedes Deja De cojear Vale Bien Un momento ¿Dónde Tengo Que ir Voy a subir A Trico A ver Que hace Ahí Vale Sube Sigue Escalando Vale Aquí puedo Subir Vale Ok Salta Ahí Vale Muy bien Vale Ya sé Donde Tengo que ir Tengo que pasar Por aquí Encima Tengo que saltar Aquí Se supone Si Casi me meto Una hostia Y eso Que hay Bastante Altura No sé Cuánta Altura Habrá Pero hay Mucha Cuidado Vale Cógete Ahí Bien Salta Ahí Perfecto Tenemos Tenemos que saltar A esta cadena De aquí No Pero salta Bien No Esta vez Me ha jugado Una mala pasada A la cámara Hay a veces Que pasa Pero bueno No pasa Nada Quita esto Quita esto Bien Vale Estoy aquí Subido Todavía Vale Bien Cuidado No te caigas Por favor Lo piro Vamos a saltar Aquí Así Muy bien Aquí Saltamos Venga Esta vez Subió Bien Espero Esta vez Saltar Bien A la cadena Solo Espero Eso No me la juegues Vale Perfecto Y Salta A Ahí Bien Uy Casi Me caigo Muy bien Muy bien Saltamos Ahí Vale Tenemos que bajar Se ve claramente Hostia No me jodas Eso está Colgando De un pilar El mínimo fallo Vas abajo Directamente No me fastidies Un momento Esto Tengo que Balancearlo Un poquito Así Sin poder Llegar Hasta allí Vale Ya casi Ya casi Creo que Ahora sí No Hagas esto Es tonto Es tonto Te lo digo Es tonto ¿Por qué Haces eso? Vale Menos mal No hagas El tonto ¿Qué ¿Qué ves? Vale Esta vez Si lo he hecho Bien Sube ahí Bien Sube al Siguiente Perfecto Muy bien Y a este Y a este de aquí Sube ¿Puedo subir? No, no puedo Vale Entonces Tengo que hacerlo así Vale Esto es otro cristal De estos Que tengo que romper Supone Se supone Un momento Y aquí Puedo subir Un poquito más Puedo saltar más Ah, mira Sí Me puedo colgar Puedo seguir subiendo Por lo que se ve No, no puedo Puedo hacerlo así Vale No Hostia No sabía Que me iba a caer Esta zona de aquí Es muy complicada En eso lo admito Bastante difícil Salta ahí Vale Bien Bien, bien, bien No la cagues Sube ahí Muy bien Sigue subiendo Perfecto No la cagues Por favor Vale De momento Todo bien De momento Todo bien De momento Espero no caerme De nuevo A ver Sube Bien Vale Aquí Nos enganchamos Uy 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 Ahí ha habido Un buco Algo extraño Me ha dado La sensación No sé Pero me ha dado La sensación En eso Ah Vale 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 Aquí me tengo Que colgar Vale 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 Me colgo Vale Y ahora ¿Qué hago? Colgarme Y saltar Me imagino No Un momento He visto algo Sube No 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 Nada Nada Vale Baja Colgate Vale Y nos colgamos Aquí Muy bien Tendré que subir Se supone Me imagino Y en la otra banda Igual Lo mismo En la otra banda Vale Ya veo Un sitio Ya veo un sitio Para poder subir Arriba del todo Sube Sube aquí Vale Ya decía yo Que había visto Algo Y era esto Lo que había visto Vale Sube ahí Saltamos A ver si salta Claro Vale Saltamos aquí Menos mal Que nos la cagamos Tengo que subir Aquí ¿No? Hostia Esto que peligroso Es Estos saltos Tengo que hacerlos Muy bien hechos No Lo sabía ¿Eh? Es que estos saltos Son complicados Son saltos Muy difíciles Vale Menos mal Que se queda aquí ¿Puedo saltar Desde aquí? Si Allí no llego Algo me dice Que si No se Pero Es que No 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 llego No llego No me voy a besar No se cojan La cadena Hostia No Aquí voy a morir Un montón De veces Me imagino Estoy seguro Que aquí voy a morir Más veces Que no veas Aquí se han pasado Un montón ¿Puedo colgarme? No Si 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 Puedo Si Puedo Si Puedo Puedo Saltar La cadena Desde aquí O no 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 puedo El problema Es esto De aquí Que es bastante Difícil ¿Puedo subir Más? Si Vale Tengo que Seguir Subiendo ¿No? Al parecer Vale Me tengo que Colgar A ver si se Quiere colgar Vale Muy bien Hostia Esto Tiene tela Llego Pero Si Llegaba Que Falso Si Llegaba Me Fastidia Pero Si Llegaba Hostia Esto Me va A costar Si Llegaba Y Desde aquí Llego Es que A mi No Me Fastidia Que Desde aquí Llego Llegaba Y Me Dice Que No Es Alucinante Salta Ahí Bien Vale Vale Cuidado Cuidado Pero Si Llegaba Es que No Se Pero Llegaba Estoy Seguro Que Llegaba Segurísimo Y Esas Cadenas De ahí No Tendré Que Subir Después ¿No? ¿Puedo Pasar? Ah A lo mejor Tengo que Subir Más No sé A lo mejor El juego No quiere Que llegue Ahí No sé A lo mejor ¿No? No tengo Ni idea No creo Que el juego No quiere Que llegue A ese sitio Al parecer Porque ahora mismo Estoy subiendo Aquí ¿Qué te apuestas Que eso se cae? Ah no No, no No se cae No se cae Vamos a coger Esto Entonces Vale, vale, vale El juego No quería Eso Entonces Vale Tenemos que Moverlo Así Movemos Este puente Hostia Se ha caído Adiós Bueno Hemos roto El cristal Vale Que no sé Si llego A ver Si Trico Viene Venga Trico Salta ¿Dónde está Trico? Vale Está ahí Tengo que subir Encima de Trico Se supone Me imagino A ver Va a venir Trico aquí ¿No? O no Vale Pues subo yo A Trico Bien Me engancho A Trico Tiene que saltar Allí Trico A esas escaleras Supongo Si 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 Venga Trico Salta Bien Ahí Salta Salta Uff Hostia De que poco Se ha torcido ahí El brazo Que no veas A ver Si Deja Deja de cojear Anda Venga Deja de cojear Que tampoco ha sido para tanto Bueno Te has torcido el brazo Nada más Pero bueno Pero tampoco ha sido para llorar Venga Pedazo Salto Vale Vale Bien Me engancho ahí Menos mal Vale Aquí habrá Un cristal de estos O no Si Un cristal de estos Necesito coger esto Me imagino Cogemos esto A ver un momento Y esto como lo rompo Seguramente lanzándolo así ¿No? Me imagino Espera Cógelo ¿Cómo se lanza? Se lanzaba con el cuadrado Si no me equivoco Si No lo tires abajo No la caquemos Ah Vale 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 Tenemos que hacer peso Para que eso caiga Vale Esto no lo puedo coger Vale Ahora lo pillo Vale 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 Ahora si lo pillo Lanza eso O no Ah vale Lo tenemos que mover Que tonto O no Esto se cae No lo se caer Porque está sujeto ahí Con estas cosas No creo ni que lo tire Tiene miedo a eso Joder Ya empezamos con las cosas Complicadas Seguramente Lo tengo en las narices Lo que tengo que hacer Un momento Agarrar Un momento Ponía agarrar Pero se da a los jardones Y lo tiro abajo Joder Que crack No puedo bajar No A ver Por aquí Voy a bajar Un poquito más Vale Hay unas escaleras Entonces Es buena señal Pero coge Las escaleras Macho Ahí se buguea Vale Vale La coge Bueno Bien Vamos a subir por aquí Entonces ¿Puedo subir ahí? No No puedo Uy A ver A ver Cómo tiro esto No te vayas a caer Aquí hay más escaleras Vamos a cogerlas Entonces Cuidado Bueno No pasa nada Podemos bajar más Podemos bajar más Eso quiere decir Que ahí hay cosas Ahí abajo Venga Cuérgate Joder Tiene tela Hacer saltos con este Joder Cuesta Cuesta bastante Hacer bien los malditos saltos A ver un momento Y si me tiro Ahí Creo que caigo ¿No? Bien No, no, no puedo No puedo Bien Se ha caído Bien Solamente que el juego No quiere Que caigas ahí Ah, hostia Pero que no me dejaba No me dejaba Hacer esto Vale Vale, abajo Joder Tanto camino Para esto Y no me dejaba Tiene narices La cosa Vale Ahora sí A ver si viene Trico Venga Trico Ven para aquí Ya puedes venir ¿No? Se rompe el puente El puente se rompe Se hace pedazo ¿No? Vale, bien Estamos encima de Trico ¿No? ¿Pero yo? ¿O no? ¿O no? ¿O no nos hemos muerto? No se hemos muerto Vale, tengo que subir A Trico Venga Trico Ven para aquí Hombre, es que el puente Normal que no aguantes El peso de Trico Ah, vale Que tengo que tirarlo De nuevo Claro Abajo Abajo Ahora sí ¿No? Venga Trico ¿Me he cogido? Vale, sí Esta vez sí Me he cogido Bien Esta vez Bien Por qué Vaya traqueteo Lo está haciendo aquí Vaya traqueteo Ahora ya más que mareado Venga, sube Bueno, por lo menos Trico esta vez me ha salvado Casi siempre me mata Venga, sube Venga, salta Que tú puedes A ver si salta Claro Ah, vale, vale, vale Algojue no tiene que saltar ¿Quieres subir bien Y parar Hacer un poco El tonto Pues no tiene que ir Para allí Venga, sube bien A la cabeza ya Fue un momento Vale Vale, a lo mejor No tengo que hacer eso Vale Venga, baja Bien Un momento Un momento No Me he matado Ay, 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 ay Me he matado No, no Tendré que bajar Pues si Hace algo Es tonto Es tonto Este Trico Joder Venga Pero Avanza No No, no quiere avanzar No No le da la gana A ver Por aquí A ver un momento Vale Entonces Por aquí Vale Vale, vale, vale Se está complicando mucho Los puzzles Cada vez se complican más Venga, sube Ahí Y sube ahí Bien Tenemos que subir aquí Vale Y hay más cueva Al parecer Y Trico No sabe si saltar o no Tiene miedo No te preocupes Volveré pronto Y Trico está ahí Cogido Que no sabe dónde Debe saltar Vale Por entonces Nos vamos nosotros Solos Espero no encontrar Mumias Si no Adiós Todos Vale Ya hemos llegado A esta cueva Al fin Investigo A ver Que hay un poquito Hostia No me fastidies Esto es alucinante Está lleno de momias Bueno pues Lo dejaremos hasta aquí Si os ha gustado este vídeo Dadle un pedazo de like No os olvidéis De este pedazo de like Y suscribiros a mi canal Para que sigas Sus nuevos vídeos De este tipo Hasta luego Nos vemos en el siguiente vídeo Del The Last Guardian De playstation 4 Deack Gracias por ver el video.